General, únete al Discord de Paradox Empire y juega partidas multijugador de Hearth of Iron 4. Conquista el mundo con tus amigos y despliega tu estrategia. Te esperamos. Bienvenidos generales, ¿qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Hearth of Iron. Acabo de llegar de viaje y lo primero que he hecho ha sido montar el setup para poder hacer este vídeo. Tenía muchas ganas de que saliese esta parte de la expansión porque me generaba bastante curiosidad a ver qué se puede hacer. Y la verdad, personalmente creo que no decepciona. Así que vamos a empezar, no sin antes pediros como siempre un buen like, suscribiros al canal y por supuesto dejarme un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Yo creo que esto viene relacionado, que también le tengo muchas ganas, es con los raids que dentro de unos días pues también nos harán el diario de desarrollo y explicarán un poco qué relación tienen los raids con los proyectos especiales. Es básicamente sabotaje, incursiones... Tengo bastantes ganas, pero bueno, vamos a empezar hablando de los proyectos especiales que son principalmente infraestructuras. Lo primero, infraestructuras que tenemos que construir y en esas infraestructuras que vamos a construir, que funcionan básicamente de la misma manera que los edificios que ya conocemos, básicamente hay que construirlos, tardan un tiempo, si nos los conquistan los enemigos se lo van a quedar ellos, entonces tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de construirlos. Y luego por otra parte, en esas infraestructuras lo que vamos a hacer es nuevos proyectos especiales, tanto sean buques, hemos visto algún portaaviones, creo recordar, hemos visto tanques, hemos visto aviones, helicópteros, creo recordar, aviones a lo mejor no, pero bombas volantes sí, la V1, la V2, que van a funcionar de una manera distinta, los vamos a ir viendo poco a poco. Y luego por otra parte también cuentan que han desarrollado este tipo de proyectos especiales en función de la historia que sí que sacaron, por ejemplo el Dora sí que llegó a funcionar, el Gustav y el Dora, y además le han dado un pequeño rework al tema del Dora, la verdad que me parece bastante bien, y le han añadido iconos especiales. Como decimos, podemos avanzar con nuevos tipos de edificio, que podemos ir viendo ahora mismo, centro de física avanzada, la verdad que tenía aquí unas imágenes, pero de momento esta imagen me vale, aquí tenéis el centro de nuclear, luego por otra parte instalación de ingeniería naval, que la tenemos por aquí, creo que la tenemos por aquí, a ver, aquí lo tenemos un poquito más de zoom, vemos que tenemos la infraestructura nuclear, que nos vendrá muy bien para hacer nuevas bombas nucleares, por supuesto, seguramente, hay un proyecto, el proyecto Manhattan, que va a ser bastante interesante. Aquí tenemos puertos avanzados, si no me equivoco, por lo menos este es el logotipo, bueno, el icono del puerto que sale, no sé si, porque le han hecho una limpieza, no sé si será este, quiero decir, porque le han hecho una limpieza también a los edificios, a las ciudades, a todo eso, y yo creo que, la verdad que viene bastante bien, entonces yo creo que este puede ser el puerto, ahora lo veremos más detenidamente, y luego tenemos como una especie de fábricas, aquí, que en medio, pues, que serán proyectos especiales, no sé exactamente qué será, ahora le echaremos un vistazo. Luego, por otra parte, tenemos otro proyecto especial por aquí, no sé si, algunos eran de aviones, otros eran de barcos, evidentemente, luego hablaremos de esta parte, y luego hablaremos también de esto que me ha impactado muchísimo, que, vamos, ya ahí, la verdad que me he quedado flipando. Como veis, nuevos edificios que podemos construir en territorios nuestros, y que nuestros aliados tendrán, bueno, nuestros aliados, evidentemente, tendremos que protegerlos, porque nuestros enemigos pueden quedárselos, ¿de acuerdo? Luego, aquí, básicamente, lo que explica, es algo que ya estuvimos viendo antes de que saliese, bueno, cuando hicieron el primer vídeo de la expansión, es que han hecho una pequeña limpieza a la parte de, digamos, unas nuevas pestañas, por así decirlo, en la que, si os dais cuenta, viene como investigación, y luego investigación industrial. El juego dice, básicamente, que si le das a la parte, bueno, tenemos dos opciones de entrar, básicamente, tampoco hay que complicarse mucho la cosa, han añadido otras dos pestañas una vez presionada esta pestaña, nos va a salir, pues, esta pestaña. Si hacemos con un botón derecho, nos sale directamente investigaciones experimentales, y luego, por otra parte, si hacemos clic, y nos saldrán investigaciones las que conocemos antes de la expansión, aunque luego podemos manejar por estas dos pestañas. Podemos meter gente que trabaje en los experimentos, básicamente, hay que ir diciéndoles que vengan con nosotros, ya veremos a ver exactamente cómo conseguimos, porque habrá que hacer ciertas investigaciones, y les podremos poner para que hagan ese tipo de investigaciones. Tendrán unas ventajas, como podemos ver, otros funcionarán más o menos como los generales de brigada, o algo parecido, o los generales dentro de, pero bueno, en este caso, de la parte de investigación. Bien, también hablaba de que necesitamos, ¿por qué qué dice? Necesita una instalación experimental, un momento, batería agotada, no puede ser, darme un segundo, un segundito. Bueno, ya he enchufado, no quería yo que se me acabara de apagar el ordenador. Bueno, básicamente, lo que viene hablando aquí es que va a haber dos maneras de conseguir ese tipo de investigaciones. Uno va a ser con nuestras investigaciones que ya conocemos, según vamos a ir avanzando en la rama especialista, en ese tipo de proyectos especiales, nos van a dar una serie de puntos para poder avanzar en ese proyecto especial. Es decir, si queremos hacer proyectos especiales de tanques, el tanque especial tan grande, le llama Crucero de Tierra, creo recordar que le llama el juego, que es un tanque bastante potente, que había diseños en su día, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente tengamos que ir avanzando por la línea de investigación de nuestros tanques. Pero, por otra parte, esa es la parte más rápida, es así como lo explica. Y luego tenemos una parte un poquito más lenta, que es tener a nuestros investigadores que poco a poco van a ir investigando, ¿no? Desarrollando ese tipo de proyectos especiales. Aquí vemos que van saliendo, pues nos dan una serie de ventajas. Luego, por otra parte, tenemos el prototipado, los prototipos que básicamente nos van a dar una serie de ventajas. Aquí le llama que nos da un bono de investigación. Son bonos de investigación, básicamente, que nos van a ayudar seguramente a desarrollar este tipo de proyectos. Si os dais cuenta, son cañones aquí. La verdad que bastante interesante. Aquí vemos qué tipo de bonos nos están dando. La verdad que vamos a ver cómo lo monta, cómo lo solucionan, ¿no? Todo este tema, cómo lo van a presentar dentro del juego, pero tiene una pinta, la verdad, que estupenda. Bien, seguimos bajando un poquito más. Vemos que aquí nos están presentando este un poquito lo mismo. Básicamente que podemos hacer super heavy hog wizards, que son morteros súper pesados. Entonces, la verdad que va a haber muchísimos. Estaba acordándome ahora yo de algo que utilizo mucho los lanzallamas. También los van a investigar. Va a estar... Hay que investigar los lanzallamas y van a venir bastante bien. Veis que va a haber ciertos bonos para poder desarrollar lo antes posible este tipo de prototipos. Luego sigue avanzando en el foro que cuando completemos los proyectos especiales nos van a dar edificios o nos van a dar el proyecto especial en concreto que nos vayan a dar. Aquí habla de que si construimos un... si hacemos el proyecto especial de reactor nuclear, dice, no solo desbloqueará el edificio del reactor nuclear para usted, sino que también obtendrá un reactor nuclear de forma gratuita en el mismo estado que la instalación experimental, suponiendo que haya espacio para ello. Vale, eso es interesante, ¿no? En los espacios. A ver cómo gestionamos esa parte para no perder esa mejora. Y luego, por otra parte, si queremos un super heavy railway, que son los Gustav o los Dora, ya veremos a ver cuál de los dos. Creo que van a tocar los dos porque les van a poner una pequeña mejora que ya hablábamos antes en otros vídeos. No solo desbloqueará la capacidad de hacer el equipo, que lo hará cuando terminemos de investigarlo, sino que nos darán uno. Así que bastante interesante también esa parte que enseguida, ¿no? Había una cierta preocupación de qué largo o qué tiempo va a pasar hasta empezar a anotar ese tipo de proyectos especiales. Pues bueno, los van a avanzar un poco en cuanto se investiguen. Parece ser que nos van a dar uno o por lo menos eso entiendo yo. Hay otra parte que también es muy interesante, que algunos proyectos como el Bones in Boom Project, son proyectos especiales de bombas, y además viene relacionado con el tema de las aeronaves. Esto es una parte que me ha flipado muchísimo, la capacidad de destruir presas. He estado leyendo un poquito y viendo un poco, investigando una parte, pero tampoco me quiero meter mucho en jardines. Vamos a penalizar mucho la industria de los países enemigos que bombardeemos. Así que vamos a tener cuidado. Tanto, claro, de todo esto también podemos recibir daño nosotros. Así que el enemigo, la IA también nos puede, o los contrincantes múltiples de IA también nos pueden dar un poquito de caída. Tenía aquí una foto para verla, fijaros, como esto es una foto del vídeo que han subido hoy, que vemos una presa y el agua cayendo por el río, por el cauce. Esto es bastante interesante porque le podemos hacer bastante destrozo. En la Segunda Guerra Mundial ya ocurrió, creo recordar, en Kiev, en el Dnieper, que es también donde ha ocurrido en esta última vez, en esta última guerra, o en la guerra que estamos avanzando todavía. Así que bastante interesante, bastante realista el tema ese. Luego, por otra parte, habla de los científicos, que habrá que irlos, seguramente tengan cierta especialidad en qué pueden desarrollar ese proyecto especial, así que tendremos que irlos eligiendo. Y como podemos ver, en este caso puede tener un prototipo de lo que parece un reactor o cohetes, efectivamente lo pone aquí. Cohetes aquí vendrán, pues como digo, me suena mucho como a los generales de brigada, para irlos eligiendo. Cuando construyamos una infraestructura, le llamo aquí una instalación especial, le tendremos que añadir un científico para que trabaje esa parte. Ese científico le va a estar dando ciertos bonificadores o penalizadores, ya veremos a ver cómo lo resuelve, para la investigación de este tipo de proyecto especial. Como digo, a cada instalación le tendremos que añadir uno de ellos. Los científicos tendrán un nivel, por lo tanto, de habilidad, como vengo diciendo, los científicos tendrán un nivel de habilidad relacionado con el campo en el que trabajan. Entonces habrá que elegir perfectamente. No sé si le dará menos penalizador tener un científico que no sea especialista en un tipo de infraestructura, o tendremos que poner solo un científico especialista en la infraestructura en la que vamos a desarrollar. También habla de que cada científico puede tener rasgos, como vienen siendo los generales o los generales de brigada y mariscales. Entonces, la verdad que creo que han ido por esa rama. Yo creo que está bastante bien conseguida que cada general, cada mariscal, cada científico tenga una especialidad en el rasgo, como hemos estado encontrando hasta ahora, como destructor de fortalezas, experto en logística, etcétera, etcétera. La verdad que bastante bien. Luego, por otra parte, también habla de que vale la pena mencionar, por lo tanto, lo vamos a leer. Vale la pena mencionar este párrafo, porque esto nos lo encontrábamos antes de la expansión, que dice, vale la pena mencionar que el científico es un nuevo papel de carácter. Y como tal, todos los antiguos teóricos nucleares, junto con algunos otros científicos, relevantes previamente a representados como asesores, en lo que íbamos a eventos, bueno, nos íbamos a consejeros, esta gente la encontrábamos ahí como asesores del jefe de estado. En este caso, se han convertido en científicos. Por lo tanto, los encontraremos en esa parte. Hay otra parte que también me flipa, que es lo que han hecho con los submarinos y con otro tipo de infraestructuras. Por ejemplo, vamos a empezar por las bombas volantes, las V1 y las V2. Hasta ahora, lo que hacíamos era construir un... No me acuerdo cómo se llamaban las estrategias, seguro me lo decís por comentarios. El silo de misiles lo podíamos construir y cada día básicamente nos daban uno. Por lo tanto, no teníamos gasto de tener que producir esos misiles... Bueno, no eran misiles, son bombas volantes, las V1. Misiles estratégicos, creo que le llamaba ahora mismo el juego. Vengo un poquito aquí... Por otra parte, hay otra cosa que me flipa bastante, que son los proyectos que ya estaban, pero les han dado una vuelta bastante interesante. Vamos a empezar hablando de los misiles estratégicos, o las V1 y las V2, que lo que teníamos que hacer era construir la infraestructura que eran los hilos de misiles o de cohetes estratégicos concretamente. En este caso lo construíamos y una vez construido nos iban dando un cohete cada día y así hasta 100. De esta manera no teníamos que construirlos, nos lo daban automáticamente y podíamos usarlos siempre que tuvieran un cierto rango. Ahora mismo tenemos que construirlos y empezarlos a fabricar y seguramente mejorarlos, porque no solo había un tipo de cohete, ya me lo habéis recordado y me lo habéis dicho, cosa que agradezco mucho por comentarios, sino que también estaba el V1, el V2 y además le han añadido unas nuevas mejoras, que son, creo que había misiles antibuque que iban a empezar a hacer y alguna cosita más. Creo que lo estábamos viendo, creo que va a haber que construir cuatro misiles. Por lo tanto también vamos a tenerlos que añadir en la parte de la construcción. Y por otra parte otra cosa que me ha gustado mucho, algunos países tenían submarinos nucleares o de larga distancia o pequeños o enanos. Ahora los han añadido prácticamente en todos, por lo que parece, y vamos a tener bastante más versatilidad con esos submarinos, como estamos diciendo. Tiene algunas mejoras, como estamos viendo. Y hay otra parte, a ver dónde lo pone, porque, bueno, si no luego lo vemos, le echamos un vistazo, pero la parte que me ha interesado mucho es la capacidad de estos, de capacidad de reabastecer en alta mar a la flota. Eso me ha parecido fantástico, ya que con esto vamos a ganar un 42%. No sé si va a ser un 42% fijo o seguramente, yo creo que sí, seguramente haya que ir mejorando alguna capacidad para que esa capacidad de reabastecimiento y mayor alcance sea un poquito mayor. Entonces en este caso vamos a mejorar nuestro alcance en un 42%. Al menos, por lo menos ya lo estamos viendo. No sé si a toda la flota, que me parece que sí, pero por lo menos a los submarinos seguro que sí. Luego por otra parte, bueno, no quiero saltármelo, tenemos la capacidad de crear nuevos morteros superpesados. Parasites, motor, sea, firecraft, que exactamente no sé lo que es, pero ya me lo diréis por comentarios, ahora mismo no me sé la traducción. Land Cruiser son cruceros de tierra, que son los supertanques básicamente. Helicópteros, que bien, había algunos proyectos de helicópteros en la guerra, pero no llegaron a cabo. Y luego el Habat Book, que si no me equivoco, era un superportaaviones o algo parecido. Otra cosa que ya teníamos, que le han dado un poquito más de importancia, son los tanques lanzallamas. Airsuckers son como terremotos, crear terremotos de bombas. Anecdotic Tiles, no sé exactamente, Anechoic Tiles, exactamente no sé lo que es, y un edificio nuclear, bueno, y la capacidad de la OV3, sí. Vale, todo eso le han dado, algunos proyectos que ya teníamos, lo que han hecho es darle una mejora, también el tema de los cañones ferroviarios, también le han dado una mejora, y algunos han creado, como decíamos al principio del vídeo, unos nuevos diseños. Aquí nos da algún tipo de diseño, aquí veíamos alguno de la parte naval, por ejemplo teníamos un crucero de submarino que ya lo teníamos, creo que esto es un submarino mediano, que en algún momento he leído que salía como submarino enano, así que interesante también, y luego por otra parte, Air Independent Propulsion, esto seguramente tendrá que ver algo, pero es ingeniera naval, seguramente sea para algún tipo de aviones o algo parecido, ya echaremos un vistazo. Esto exactamente no sé lo que es, como hemos dicho, no sé exactamente lo que es, pero bueno, seguramente salgamos de dudas en algún momento. Vemos algún tipo de mejoras, como son los lanzallamas, una cosa que me ha llamado muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, son los vehículos de ingenieros, que ya veremos a ver cómo lo usan, porque en el mundo real, los vehículos de ingenieros se pueden usar, la verdad que tienen bastante versatilidad, hay muchos modelos, pero bueno, se pueden usar como transporte, como recuperación de material, como crear unidades, son unidades de zapadores, por lo tanto, van contra la movilidad y contra la movilidad, así que ya veremos a ver cómo los avanzan, si los dejan solo como capacidad de ingenieros zapadores, de crear movilidad y contra movilidad, como decía. Tanque súper pesado, súper interesado en verlo en el campo de batalla, ya lo hemos visto en alguna foto. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención también es la parte de crear trincheras. Veremos a ver, porque ya en algún mod, como es el de la Gran Guerra, lo podemos ver, así que veremos a ver cómo lo han solucionado esta parte. Y luego, por otra parte, tenemos las V3, que son bombas volantes, que hicieron bastante daño en la población londinense, seguramente, y algunos me han dicho que las V1 eran peores, las V2 ya empezaron a dar un poquito más de guerra, y las V3 creo que no terminaron de salir todas, algunas fueron un poquito más tardías, pero no soy muy experto. Desbloquear edificios de lanzadores de multichairs, la Excalibre. Estos son lanzadores de larga distancia. Veremos a ver cómo lo gestiona esta parte. Fijaros aquí, en Dunkerque, aquí tenemos el logotipo de la capacidad de lanzar estas bombas volantes estratégicas. Es el mismo logotipo, pero en este caso lo que vamos a tenerlos es gestionados de otra manera distinta. Y aquí nos pone el ejemplo que realmente ocurría de las bombas volantes volando sobre Inglaterra. Algunos cambios, también habla de algunos cambios del contenido antiguo, como venimos hablando, los Railgunners, los Gustav y Tora, que ya los teníamos, ya los estábamos fabricando, la verdad que es un acierto. Están técnicamente a lo mejor están un poco chetados, porque podemos construir 4 o 5 y la verdad que dan muchísima defensa y dan mucha capacidad de ataque, sobre todo contra fortalezas. Y relativamente es fácil tener 10. La verdad que yo personalmente nunca he llegado a tener 10, pero si te pones, enseguida tienes 10 y das mucha fuerza a tus unidades en el frente. Pero bueno, le han dado un poco de un baño y de alguna manera vamos a tener dos tipos. Aquí viene que Service Man Power 1500 y en este tiene Service Man Power 1000, así que vamos a tenerlos que mejorar como proyecto especial. Aquí tenemos también sobre los misiles, los misiles aéreos, los V1, V2 y misiles guiados, también interesante, parece ser que esto van a ser las V3. Ya veremos a ver si los respetan de esa manera o tienen otra idea. Luego, por otra parte, ha estado hablando que los cohetes hay que producirlos, como estábamos diciendo. Antes, mira, fíjate, aquí nos ha salido un logotipo, un icono que hay que activar. Ahora hay que producirlos, como estábamos diciendo, ya que antes nos los daban uno al día, creo recordar que era. Entonces no teníamos que preocuparnos más que de construir la infraestructura. Así que espero que te haya gustado. Bueno, en fin, he venido corriendo a hacer este vídeo porque me interesaba bastante traeroslo y en fin, yo también tenía bastantes ganas. Vamos a ver cómo nos sorprenden. A mí personalmente me ha sorprendido. Espero que en la realidad no nos decepcione. Yo creo que ni mucho menos nos van a decepcionar. Además, tenemos muchas ganas, yo personalmente, de ver cómo empaquetan el tema de los raids porque va a ir centrado, o por lo menos eso parece, en destruir este tipo de instalaciones. Así que si te ha gustado, dale un buen like, suscríbete al canal y, por supuesto, déjame un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla. Hasta luego, general. Chao. Chao.